Peligro, se levantan los hinchas, acá están probando, puede ser el remate al arco, peligro para la Universidad de Chile, el taco, palo, se salvó la U, y la gola. Salida de Velázquez por la derecha, el paso es profundo, ahora sí viene el primero, la chica, el rebote y se salvó otra vez la U. A ver, picotea la pelota, el cabezazo abajo de Junior Fernández, le queda el remate, gol, gol. Gol, acá está el tiro de esquina, otra vez viene, muy fuerte, segundo palo. Atención con Aránguiz, puede caer al segundo palo, viene el centro, gol, gol. El pase en el área, la quiere Villablanca, Villablanca que nota hasta Villas, se pide atención con el remate, que va a venir, prefiere el pase, fuera a jugar, era golazo, si terminaba adentro. Siempre Villablanca, aspira a la zurda, prefiere el pase derecha, otra vez Villablanca, buen remate, serie de rebotes, está Campos en la...